Los que han madrugado este año, apareciendo antes de lo habitual, son los quemadores que han sido vistos en la zona de Playa Norte. El equipo de las noticias fue testigo de cómo los bañistas, en su mayoría turistas provenientes de los estados de Coahuila, Durango, Jalisco y Querétaro, convivían con ellos sobre la arena, sin notar su existencia y sin conocer las afectaciones que producen en la piel. Pues ahorita ya como ya empieza ya el tiempo ya de calor, y ahorita incluso ir ahorita agarran unas colitas por aquí. Sí, o sea, yo en lo personal, yo vengo diario, me gusta más en tiempo de frío porque no hay nada, no hay aguamala, no hay quemador, no hay nada, para mí pues mucho mejor. Y sí, a los visitantes pues les dice uno, porque pobrecito, pues no, no saben, uno le queman y pues dicen, nada, nomás echa vinagre uno y ya. ¿Conoces los quemadores y si te ha tocado verlos aquí en la playa? No, no conozco. ¿No conoces los quemadores? No, es la primera vez que venemos. ¿Desde dónde vienen? De Querétaro. De Querétaro. Entonces no conocen los quemadores. No, no, no conocen. ¿Usted no conoce los quemadores? No. No, ok. Son una especie de globitos azules que salen sobre la arena, ¿no le ha tocado verlos? No. No, ok. ¿Desde dónde nos visita? De Guadalajara. ¿Te conoces los quemadores? No. No. No, ok. Son una especie de globitos azules que salen sobre la arena, ¿no te han alertado de ellos? No, la verdad no. ¿Desde dónde nos visitan? De Querétaro. Para quienes acuden al club de natación situado en Playa Norte, se trata de una época atípica, pues comúnmente aparecen algunos días antes del inicio de las lluvias, o bien con el arranque de ellas. Señalaron que es importante que los bañistas sean alertados sobre estos organismos de color azul, pues son muchos los que desconocen sobre las quemaduras que provocan y el dolor que puede llegar a ser insoportable. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias. 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 Gracias.